La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¡Ojalá fuera un refugiado! ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? ¡Dónde está el refugio! Esto no es un raro Todo el mundo viene, toma fotos y se va ¿Para qué venís si no estáis nada? ¿Para qué venís si no estáis nada? ¡No viene a Europa a esperar! ¡No viene a Europa a esperar! ¿Cuánto tiempo vamos a seguir aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir aquí? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir aquí? ¡No somos terroristas! ¡Uni contra ellos! ¡Esta es la victoria de las oportunidades! ¡Eropa! 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 ¿Por qué unos merecen minutos de silencio y otros ni un trozo de tierra donde descansar? La carne sangra, llora, muere, la carne es una Usulmanes, cristianos, judíos, ateos, agnósticos, hombres, mujeres La carne es una No quiere la carne simplemente ser amada Y entonces, ¿por qué nadie guarda silencio por las víctimas de los gobiernos que votamos? De las armas que financiamos, de la policía que ha matado ¡Suscríbete al canal!